Mensaje del Arcángel Miguel, a Cruyariel, y el Consejo de la Luz Radiante. Conexión con el amor. Queridos amigos. A nosotros, nos resulta fácil conectarnos con ustedes, los conocemos, y los amamos. A medida que nos orientas, permites que esta conexión se realice con más frecuencia. Nuestro amor fluye en sus cuerpos, en los campos que forman parte de su sistema de energía humana, y podemos sentir la vitalidad que experimentan, a medida que amplificamos su alegría. Nuestra intención siempre es ayudarlos a prosperar aquí. Todo lo que hacemos es permanecer sincronizados con quien te has convertido, porque sólo somos conscientes de tu plenitud, incluso en tu actual estado encarnado, te vemos completo. Esto es lo que eres energéticamente, por más que no lo percibas en la manifestación de tus experiencias de vida, sigue siendo, quien eres realmente. Tu vida es una experiencia, en la que te ves a ti mismo, y a tu vida, un poco como si percibieras la punta de un iceberg, de hecho, hay mucho que no ves, y que ya es, es decir, a quien eres realmente. Cuando entramos en comunión contigo, fomentamos tu conciencia interior, de quien eres realmente. Por eso es que sientes bien a la energía de mayor frecuencia. Cuando eres, te sientes como tu verdadero yo. Cuando te quedas en tu afinidad con tu totalidad, que es de una coherente, y completa alta frecuencia, permites que las cosas nuevas se manifiesten, por lo tanto, más de lo que te has convertido, puede suceder a través de tus percepciones. No hay ninguna urgencia sobre esto para nosotros, porque sabemos que tu vida es una experiencia fantástica de creatividad, y expresión, sin importar cuánto te permitas saber, o percibir, de ese iceberg. El yo no físico, es todo eso. Te conocemos como completo y continuamente estás expandiéndote a más y nuevas expresiones en tus experiencias. Estamos asombrados de tu creatividad, y amamos en lo que te estás enfocando. A medida, que aprendes más sobre la naturaleza vibratoria de la vida, juegas en ella con más confianza, de acuerdo a cómo te sientes. Aflojas la forma de experimentar tus sentimientos, realmente comienzas a comprender, que sólo son indicadores de las resonancias, o de la afinidad con todo lo que es. Esto es opcional, ya que puedes elegir continuar con ellas, para hacer un gran negocio con las mismas. De lo contrario, simplemente eliges cambiar lo que sientes, enfocándote de manera diferente, e incluso, elaborando a pensamientos ligeramente distintos. A medida que juegas y prestas atención, vas notando lo que sucede. Comienzas a aprender cómo tu enfoque cambia tus sentimientos. Esto te fortalece, y te anima más a menudo, a vivir sintiendo alegría, y a otras cosas que te gustan. Trasciendes a lo que es, y creas de nuevo. Te facultas a ser más ligero. A medida que aprecias esto, te estimas a ti mismo, te permites fluir, expresar y recibir, a ser un conducto de luz, que emana amor, y se armoniza con toda la vida, a través de tu presencia en constante expansión y ante esto decimos, ¡guau! Esto es muy hermoso, y sabemos que cuando te encuentras en este estado, te sientes muy bien. Queridos amigos, atrévanse a creerlo, y a abrazarlo. La vida, es por placer. Es la alegría de la expresión. Es la alegría de experimentar tu creación. La vida es para que te experimentes aquí, moldeándola a tu gusto. Ustedes nos comparten a todos, un pantallazo de sus visiones, de sus perspectivas, de la singularidad de sus armónicos. En la vida manifiesta, sus expresiones llevan a su vida a un nuevo territorio. Te permites imaginar y querer cosas que se producen vibracionalmente. Debido a esto, hay más satisfacción disponible a lo largo de sus creaciones, por la satisfacción de conocerse de esta manera, a través de todas sus vidas. Esto puede parecerles difícil de creer o entender, pero la naturaleza de lo no físico, es la alegría de la expansión energética, y en nuestra totalidad somos uno. Cuando creamos en nuestra totalidad, todos nos beneficiamos, ya que también sentimos el placer de esa expresión. Para nosotros, estas sensaciones, tienen más que ver con los estados de conciencia, más que con la emoción. Sin embargo, también las describiremos fácilmente, como... Muy agradables para nosotros. La vida, a lo largo de los reinos, prospera en su expresión, a través del enfoque del conjunto. Experimentar la novedad de la expansión, es la forma en que la vida evoluciona. Mediante creaciones novedosas, es como la vida evoluciona en su expresión. No importa donde se ponga el enfoque, las experiencias de la vida que evolucionan, son una gran alegría. Los queremos mucho, estamos completos, yo soy el Eterno Miguel, con Acre Yadiel, y el Consejo de Luz Radiante, a través de Ailia Mira. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.